Bienvenidos a un nuevo video, continuamos con la segunda parte de la lista de nombres para perros pitbull machos Déjame decirte que los pitbull son perros muy fieles a sus dueños, juguetones, sumamente amigables si se les entrena bien desde pequeños Excelentes compañeros de juego y muy buenos guardianes de caza, recuerda tener en cuenta estos factores antes de adoptar a tu nuevo compañero La raza de perros pitbull se caracteriza por ser muy enérgicos desde cachorros, así que deberás dedicarle tiempo para jugar con él y sacar toda esa energía que lleva dentro Y lo más importante, darle un buen adiestramiento, que por cierto, tenemos en el canal un video donde te daré algunos tips y consejos para educar a tu perro pitbull Encontrar ese nombre perfecto para tu nuevo amigo es a menudo más fácil decirlo que hacerlo Es una gran decisión, deberás elegir un nombre corto y acuerdo a su personalidad En este punto deberás conocer un poco más a tu cachorro para ver cómo se comporta en casa Tómate tu tiempo para conocerlo un poco más No elijas una palabra que utilices con frecuencia en casa, podrías llegarlo a confundir ya que estarás diciendo este nombre todos los días en una variedad de situaciones Comencemos con la segunda lista de nombres para perros pitbull machos Tracos, Draco, Capitán, Odín, Bingo, Tyron, Max, Portus, Sion, Sultan, Ramses, Dairon, Amir, Bol, Cartucho, Falcon, Flash, Nerón, Onan, Dinamita, Raiken, Chocolate, Kenny, Rocco, Titán, Bingo, Cairo, Dash, Rex, Tyson, Pinto, Baldo, Baldo, Raiko, Punky, Puffy, Baxter, Virón, Balto y Randy Estos son algunos nombres para tu fiel amigo Si elegiste uno de estos nombres, házmelo saber en los comentarios Suscríbete al canal y recuerda activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que estés subiendo un nuevo video Si te gustaría que hiciera otro video con más nombres para perros pitbull Deja tu buen like en el video y con gusto lo estare subiendo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!